Llegó una información que yo se la trasladé al presidente del gobierno y al presidente del gobierno, al presidente Carlos Andrés Pérez, de que un tal Chávez le iba a dar un golpe de Estado. Y se lo dijimos seis meses antes de que le diera el golpe de Estado. Oye, ¿y se lo dio? Y la pregunta es, pues hace falta ser jipullas, ¿no? Si le están diciendo, oye, que fulano te va a dar un golpe de Estado y resulta que el fulano seis meses después se lo da, algo ha fallado, ¿no? Yo no, ni el presidente del gobierno español ha fallado, ¿quién ha recibido la información? Dios, pues cuando aquí se va avisando, cuando te están avisando quienes dicen que van a solucionar los problemas, que lo volverán a hacer, hace falta ser jipullas para creerse que no lo van a volver a hacer. En estos casos, tiene que hacerse como una mujer que, antes de aplicar el 155 en Barcelona, era de sociedad civil catalana, tendría 85 años, y me dice, oiga, señor Corcuera, ¿le puedo decir una cosa que me pasó el domingo? Bueno, mire, estábamos repartiendo octavillas en la Plaza Cataluña, y me viene un chico de veintitantos años, y me entrega la octavilla arrugada, la miro, y había una caca de perro dentro. Y entonces le dije, chaval, tranquilo, cuando quieras que te guarde la otra mitad del cerebro, me la traes. Gracias.